Elecciones universitarias. Si sos estudiante o graduado, para emitir tu voto en las próximas elecciones institucionales, en las cuales se elegirán autoridades de decanato de cada facultad y miembros de los consejos directivos de las mismas y superior de la universidad, podrás hacerlo de acuerdo a dos modalidades. Mediante voto postal por correo argentino, habilitado desde el 17 al 21 de mayo de 2021. Tendrás que acceder al sistema de información, si sos estudiante, a través del Cial, con tu clave personal. Dentro del sistema de información, deberás ingresar a Elecciones 2020 e imprimir los tres archivos que estarán disponibles. El archivo 1 contiene la boleta única donde deberás emitir tu voto. El archivo 2 es un sobre en blanco sin identificación. El archivo 3 es otro sobre que contiene todos los datos necesarios para la remisión de tu voto. Estos consisten en tu nombre y apellido, DNI, facultad y claustro a los que perteneces y el apartado postal donde va dirigido tu sobre. Si sos graduado y no tenés tu Cial activo, deberás recuperar tu clave y realizar el mismo procedimiento anterior. Para ello, deberás ingresar en la siguiente página. ¿Cómo tenés que proceder? Es simple. Debes imprimir los tres archivos. En el archivo 1 emitís tu voto y lo plegás de acuerdo a las indicaciones. Una vez que votaste, deberás colocar la boleta en el sobre en blanco. A ese sobre lo colocás en el sobre de remisión junto a una fotocopia impresa de tu DNI. Esta es una condición obligatoria. Una vez que completaste todos estos pasos, deberás acercarte a una oficina comercial de correo argentino y enviarlo de forma gratuita. Recordá que en el sobre de remisión ya consta cuál es el apartado postal al cual dirigís tu documentación. Esta modalidad tiene alcance nacional. También podrás participar de estas elecciones mediante voto presencial. A realizarse en el campus universitario, en aulas del pabellón 4 los días 1 y 2 de junio de 2021 y bajo cumplimiento de las medidas sanitarias de público conocimiento. En todo el recinto tendrás la colaboración de facilitadores que te indicarán dónde tenés que votar.